Carrera oficial Ha sido también espectacular el pasacalles de esta esterigota viniendo hacia el Teatro Falla Se pueden imaginar, claro, prácticamente Iban con un bombo, con un caje Bueno pues ya nosotros guardamos silencio para no perder detalles de esta esterigota Santo, 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 santo Aquí mando yo, en esta calle mando yo y no manda más nadie La que quiera charlar, que se vaya a la fila de atrás y que se calle Niña, 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 que ha salido santo, que ahora que pido Pide salud, que te miento hoy en día, salud, que ahora se tiene todo Tú pide, tú pide por esa boca, tú pide No tiene tensión alta, o pide de azúcar, o pide Y tiene como una tapa los dos toquillos Un toce más valencioso que pida cita para los olivillos Yo he venido para pedirle una cosita más fácil Si él me hace el milagrito Ya estoy yo pidiendo un taxi Ay, amén, amén, ay, amén, amén, ay, amén Ay, amén, amén, ay, amén, ay, amén, amén El venda que lleva el gato No me trata con cariño, ay, amén Ay, amén, amén, ay, amén, ay, amén, amén Ay, amén, amén, ay, amén, ay, amén, amén No vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar y se disimula No vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar y se disimula Y vecina la sorterona, desde luego tonta no es Yo sabía que esa escondía se estaba viendo con un galleto Mira a la que se está metiendo por mi ruido y por donde lo es No vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar y se disimula Ahí enfrente está mi casera, que le debo ya más dos metros El del banco y el de los casos, que ya le debo lo menos tres Voy a hacer que con disimulo yo por ahí no debo coger No vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar y se disimula Aquí están los del honda casi, no sepa que te va a esconder Si ya está visto medio casi y el otro medio ya está caído Que esa gente de tu ratito te lo repite todo otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Y pasa otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Se quede callado que parece esto, el entierro de la caballa Y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Gracias por ver el video.